¿Cuál es el balance que hacen del partido que nos hacemos, gimnasia, donde se logró un empate, luego de dos derrotas, pero no alcanzó para la victoria? Creo que primero hay que destacar el buen juego que tuvimos en el segundo tiempo. Entramos confiados, nos faltó en el primer tiempo un poquito de diferencia de pelota, pero creo que en el segundo tiempo se jugó mejor, se tuvo la pelota y bueno, un balance de destacar el buen juego que tuvimos y descartar un punto creo que es valioso y ahora el sábado si nos quedamos con los tres puntos creo que eso va a ser lo mejor. El sábado van a enfrentar a un San Lorenzo que viene a quedarse afuera de la Copa Sudamericana pero que viene contando a Boca, muy bien. ¿Cómo se va a plantear, según lo que pudieron ver en la práctica, el planteo va a ser el mismo que en el gimnasio o más ofensivo? Creo que eso el Toro lo va a decidir el día a día hasta llegar el sábado y como siempre se juega de local, de visitante y a buscar los tres puntos. Eso nos conviene a nosotros y para pelear arriba. Bueno, con lo personal ¿cómo evaluás los minutos, las chances y los partidos que le ha dado el Toro en estas fechas? Creo que en lo personal estoy siempre a disposición del técnico y cuando me toca estar trato de hacer de la mejor manera para mí, los personales y para el grupo, para estar mejor y si me toca hacerlo reemplazando a Ezequiel o a Nacho o lo trato de hacer de la mejor manera, repito, ellos están afuera tratando de estar los fines de semana y si no, lo hago yo, de la mejor manera. Bueno, ¿cómo manejás el tema del gol? ¿Cómo juega en tu cabeza el hecho de no haber manejado todavía? No, no, eso Nacho me dice, que no me vuelva loco, el gol viene solo y primero está lo grupal y después está lo personal. Si el grupo está bien, el equipo está bien, prefiero ganar y después si viene el gol, bienvenido sea. Francisco, acá atrás. El otro día, ante la ausencia de Ponce y de Nacho Escoco, daba la sensación, vos siendo hoy el tercer 9 de este plantel, ibas a estar del arranque, no estuviste. ¿Pudiste hablar con el toro de lo que viene, que es San Lorenzo? Recién hablábamos de un esquema mucho más ofensivo que le separó con Ignacia, pero digo, ¿pudiste hablar? ¿Tenés chances de estar? ¿Qué te comentó el toro? Todavía no hablamos del partido. No, no, eso no hablamos, eso no. Repito, él lo cambió así del partido, yo siempre estoy de posición del toro y él es el que gana un equipo, pero yo no estoy ni conforme nada con el equipo que hace. Si me toca, bienvenido sea. Si no, esperaré desde el banco y hacerlo de la mejor manera. Y Francisco, cuando te enteraste, ante el gimnasio, que no ibas a formar parte del equipo titular, estando concentrado y obviamente uno siendo delantero quizás quiere convertir todo el tiempo y voy a tener la chance. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando dieron la lista del equipo y eran casi todos volantes? No, no, la sensación a mí es, si estoy en el banco, voy a entrar y hacerlo de la mejor manera. Entrar y si convierto, va a ser mucho mejor. Pero no, no, eso lo decía el toro y si estoy, bienvenida sea. Recién contabas, Francisco, que Nacho te pide para que estés tranquilo y que no te vuelvas loco por el tema del gol. Hablas mucho con él, es una referencia para vos. Sí, lo tengo acá de compañero y eso me da un orgullo, tenerlo de compañero y mirarlo en el entrenamiento, en el movimiento, lo que hace. Y si de vez en cuando, usando más palabras, me dice a veces lo que tengo que hacer o no y eso está muy bueno. Francisco, cuando te tocó ingresar en La Plata, se vieron los mejores minutos del nivel en ofensiva, estuviste activo, tuviste movilidad. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal? Me sentí muy bien y repito, como el segundo tiempo lo hicimos bastante bien, tenencia de pelota, creo que nos faltó el gol, pero lo hicimos bastante bien. Recién el colega te preguntaba si estás preocupado, tal vez con ganas de convertir, imagino que sí. Hablando con gente que te conoce y muy bien, me decía al polaco cuando logres marcar el primer gol se le abre el arco. ¿Considerás que esto es así? El día que te toque marcar el primero vas a tener la suerte de poder seguirlo. Cristiano, digo porque se dice mucho que a los delanteros cuando se les abre el arco entran en racha. Y creo que sí. Al 9, si se le abre el arco, creo que no. Trata de seguir convirtiendo siempre. Y sí, si se me abre el arco, creo que lo voy a seguir convirtiendo. Pero no lo espero, lo espero con ansiedad, pero no me desespero porque va a ser peor. Se acaba de confirmar el partido con Argentina, van a jugar el martes 19 con Chacarín en cancha de Banfield. Perguntarte si alguno de ustedes lo toma como la oportunidad, porque seguramente Tolo apelará por ahí al recambio en una competencia donde no hay marco. Si perdés, quedás eliminado. No, sí, yo primero estoy esperando el partido de San Lorenzo. Si me toca hacerlo, lo voy a hacer de mejor manera para estar en el Copa, en el torneo. Yo no voy salteando los pasos, pienso el fin de semana por fin de semana. Francisco, ¿qué sentís que te falta para que puedas ser titular, para que el Toro te vea como titular en el equipo? Sí, tenemos dos cracks adelante. Yo tengo dos cracks, con Nacho o ese quien. Y yo creo que me veo muy bien. Está faltando capaz un poco el gol, llegar al gol. Y después el Toro decide quién pone, quién saca. Estoy de acuerdo, no hay problema. Francisco, volviendo al tema de la Copa Argentina, ¿se habla dentro del grupo esta cuestión de poder tener una revancha? New Wells en todas las ediciones ha sido eliminado tempranamente por equipos a veces de categoría inferior. Bueno, ¿se charla esta cuestión de poder sortear el primer rival, Chacarita, y ser un poco más protagonistas esta vez? Y sí, queremos llegar a la fase final, pero ya está. Lo que pasó es una página nueva y ahora es otro torneo. Y lo vamos a, de la mejor manera, vamos a ir contra Chacarita a ganarlo. ¡Hasta luego! 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 ¡